Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Muy gracias a Dios esta hermosa oportunidad que me concede el Señor de estar con cada uno de ustedes. Yo en este día que el Señor nos concede, estoy muy agradecido porque Él me concede estar en esta campaña y quiero cantar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos esperamos a nuestro Señor? Creemos que Cristo viene, hermano. Cristo viene por su iglesia. La crisis mundial es una señal de que el Redentor está por llegar. La fe silencia lo anuncian también, el aumento en la ciencia lo confirma otra vez. Él volverá, por su iglesia vendrá. Su promesa es fiel y la cumplirá. Dios nunca ha fallado y no fallará. Seguro hermano ese fiel por la eternidad. No me enciendas calles, veo en mi ciudad. Cada día se aumenta la criminalidad. Lo que asombro causaba a nuestra sociedad. Se ha vuelto normal, lo contranatural, Él volverá, hoy su iglesia vendrá, su promesa es fiel y la cumplirá. Dios nunca ha fallado y no fallará, Él permanece fiel por la eternidad. La tierra se mueve en todo lugar y la ciencia lo explica, todo es natural, mas la Biblia me dice que eso es una señal. Y muy pronto oiremos la trompeta final, Él volverá, hoy su iglesia vendrá, su promesa es fiel y la cumplirá. Dios nunca ha fallado y no fallará, Él permanece fiel por la eternidad. Él permanece fiel por la eternidad. Gloria a Dios.